En materia educativa yo creo que tenemos que focalizar las políticas que tenemos en dos frentes. La primera es la emergencia social que tiene la educación tras estos años de duros recortes y luego ya incidir en la calidad. En cuanto a esa primera fase de emergencia social, lo primero que tenemos que hacer es revertir, revertir todo lo que ha sufrido la educación pública a lo largo de estos años. En Aragón, además, si nos remontamos hasta 2008, la situación es incluso más cruda que lo que ha sido en otras comunidades autónomas. Hemos llegado a perder un 25% de los recursos en educación. Entonces nosotros hemos calculado que en la primera mitad de la legislatura lo que tenemos que hacer es revertir lo que se ha perdido. Y luego derogarla al 11 porque es una ley regresiva, porque es una ley de espaldas a la comunidad educativa, es una ley de espaldas a las familias y tenemos que encontrar una ley de consenso, no de partidos, sino de consenso con la sociedad en la que todos los agentes que formamos parte de la educación estemos presentes. Y luego incidir en la calidad, incidir en la calidad a través de una mayor inversión en recursos educativos, en educación pública, más profesores, más formación del profesorado, menos alumnos en las aulas para que puedan estar convenientemente atendidos, que todos y cada uno de los alumnos puedan recibir la educación que se merecen, vengan de donde vengan, sin importar su estrato socioeconómico. Entonces, esos son dos grandes frentes. Tenemos muchas medidas y tenemos un programa educativo muy, muy ambicioso, pero muy, muy realista, si no se hace espaldas a la gente.